Música Nos acompaña hoy en nuestro programa Diálogos de Ciudad la profesora Olga Lucía Rosero Alpala Ella es la directora del programa de acuicultura en la Universidad del Pacífico, tecnología en acuicultura Y con ella vamos a hablar entonces de esta disciplina y de este programa que oferta la Universidad del Pacífico Con miras a que nuestros televidentes conozcan en qué consiste este programa y se puedan interesar Ya que la universidad por estas fechas está inscribiendo estudiantes para cursar entonces estudios En las diferentes carreras y dentro de ellas la acuicultura Para nosotros es un gusto saludar a la profesora y pues escuchar todo el conocimiento que hay en torno a esta disciplina de la acuicultura Que es ni más ni menos que la producción de alimentos, uno de los alimentos más saludables y básicos de los seres humanos Muchas gracias por la invitación, para mí es muy importante hablar en el campo de la acuicultura Que actualmente tiene un auge mundial debido a las características propias de todos los recursos hidrobiológicos que tienen a nivel nutricional En el mundo sabemos que hay grandes tensiones, que ya hay conflictos por el tema de la escasez del agua, el agua potable Pero sabemos que en ese entorno Colombia es un país con mucha riqueza hídrica, con ríos, con lagos Y con grandes potencialidades para la actividad de la acuicultura Empecemos por explicar qué es la acuicultura y en qué se diferencia cuando hablamos de acuicultura y pesca Qué diferencia hay entre una cosa y la otra y qué relación hay entre ellas mismas, profesora Bueno, la acuicultura al igual que muchos sistemas de producción, digamos es un negocio, una empresa para producir alimentos Ahora, la acuicultura parte como del hecho de una actividad programada, manejada y conseguimiento de interacción humana Entonces es un cultivo Y con eso pues se asemeja mucho a los otros sistemas de producción de aves, producción de cerdos, producción de bovinos Y todos el propósito es producir alimento en este carzo de origen animal como la carne Aplicarle un conocimiento y una técnica a la cría de peces, ¿cierto? Exactamente Y a diferencia de la pesca que es la explotación de lo que ya existe en el mar y en los ríos Exactamente, la pesca consiste en un arte El arte de la pesca es parte de hacer el conocimiento que se le hace a un recurso hidrobiológico Llámese pez, camarón, bivalvos Y se les hace seguimiento para posteriormente hacer la selección y capturar aquellas especies que son más propicias para el consumo humano Entonces esa es la diferencia ¿De qué depende eso? Generalmente de que no se rompa el equilibrio del ecosistema y eso permita el desarrollo de estos organismos Profesora, sabemos que estando nosotros en Buenaventura, en esta ciudad y sus zonas cercanas del litoral Durante muchísimos años las comunidades se han beneficiado y han vivido de la riqueza del mar ¿Cierto? Con el paso del tiempo esto ha cambiado o ya ha escaseado el recurso Pero por qué estudiar una carrera que tiene que ver con la cría de peces cuando estamos en una zona en la que hay mar y hay riqueza pesquera Como la conocemos ¿Cuál sería la explicación y la justificación para que quienes quieran estudiar agricultura digan Bueno, tiene sentido estudiar agricultura Bueno, digamos que la agricultura nace también de una necesidad del hombre de mejorar el sistema productivo por un lado Y por otro lado porque también se creó una industria de la harina de pescado usada para otros fines Como para alimentar ponedoras, para alimentar Entonces esa pesca se volvió una pesca agresiva Una pesca que realmente no tiene, que es la pesca de arrastre, la pesca industrial Y esa pesca, digamos que los peces a nivel marino no tienen un espacio específico Ellos se mueven a través de las corrientes desde el norte hasta el sur, algunas especies Y en la parte del océano internacional donde no se regula precisamente esta pesca industrial Se llevan todas las especies independientes, si son grandes, pequeñas, en qué fase están Si son reproductivas, si son en la fase de cría Entonces eso ha hecho que poco a poco las especies se vayan desapareciendo dentro del stock Tanto así que en Colombia tenemos hoy el libro rojo ya de las especies de peces Que se han capturado excesivamente y que realmente no tienen tanto fin para la alimentación como tal de las personas Sino para la alimentación de otras especies Y esto ha afectado mucho la estadística de estas especies Y en ese sentido la acuicultura entra a jugar un rol fundamental Y que muchos países que han hecho un diagnóstico muy preciso lo han clasificado Digamos esta, como un apoyo permanente al proceso Por ejemplo, si se capturan los reproductores grandes Se hace el proceso de adaptación de SOBE Junto con otras profesiones como los biólogos marinos Se estudian los espacios y luego se hacen procesos de repoblamiento Entonces digamos que la acuicultura ahí es donde juega el papel importante ¿Cómo se hace el proceso de adaptación de una especie silvestre a un medio en cautiverio? ¿Qué condiciones requiere el agua? ¿Qué tipo de alimento debo tener? ¿Hasta qué fase los debo llevar con ese alimento? Entonces es un estudio que se hace muy profundo Y ese estudio normalmente se hace a través de la acuicultura Porque ya entramos a una fase denominada cultivo Entonces es eso Y además, aunque en Colombia no suceda Porque no tenemos grandes desarrollos de la acuicultura Pero sí en el mundo sabemos, profesora y estudiantes Que gran parte de los alimentos de peces y sus similares Que consumimos y sus derivados proceden de la acuicultura ¿Cierto, profesora? Para que usted nos explique un poco más ¿Cómo es esos porcentajes de los peces o la pesca que nosotros consumimos En Colombia y en el mundo, cuántos proceden directamente de ríos y mares Y cuántos en porcentaje de esto que estamos hablando De la acuicultura, de esa técnica de cultivarlos ya por fuera de su entorno natural? Bueno, más o menos, digamos que entre el 2010 Ahorita, el 2022, que salió la última encuesta Tenemos un crecimiento casi del 60% de la acuicultura Anteriormente estaba la pesca por encima Actualmente ya están equilibradas la acuicultura Y eso hace que nosotros dentro de las especies Tanto marinas como continentales o de agua dulce Sean las especies con mayor producción Posteriormente también está la parte de los camarones Que también es un área bastante desarrollada Y finalmente los bivalvos, que en este caso son los moluscos Que tienen mayor valor comercial Entonces esas son las tres especies más desarrolladas Y pues que ha hecho que la acuicultura vaya creciendo Y eso es tanto En especies marinas En Asia En Europa Y diríamos que la parte de Asia La zona norte, Rusia Son de los mayores productores que tenemos En Latinoamérica Juega un papel fundamental Lo que es Chile Que se ha desarrollado mucho Y luego venimos a hablar de México Centroamérica Estados Unidos Que han desarrollado mucho La producción de la acuicultura Con especies marinas Así como especies continentales Bien, y profesora Hablando de Buenaventura De la Universidad del Pacífico De nuestro entorno Entonces sabemos Que tenemos condiciones naturales Interesantes y favorables Para el estudio y la producción acuícola ¿Cierto? En este caso de la acuicultura ¿Qué le ofrece entonces la universidad Cuando le presentamos a los estudiantes O a los potenciales estudiantes De la Universidad del Pacífico ¿Qué es el programa de acuicultura para ellos? Bueno, un aspecto importante Que creo que la mayoría De los que nos dedicamos A la empresa de producción de alimentos Es el hecho de que nosotros Antes que cualquier otra profesión Lo esencial para nosotros Es la alimentación Hoy en el mundo Escuchamos la nutrición De las personas Como un aspecto fundamental Y se ha ido catalogando Las especies ¿Qué quiere decir? Hoy la cúspide De la calidad del alimento Está dada por las especies Como los peces Los camarones Los moluscos Y debido a qué A la concentración De ácidos grasos Poliinsaturados Naturalmente los tiene Que casi ningún alimento Los tiene Entonces Estos alimentos Cuando hablamos De arteriosclerosis Y de una cantidad De enfermedades Producidas Coronarias Debido a los hábitos O a los Digamos a los Desequilibradas En las dietas Cuando estos alimentos Son los mecanismos De mejorar la salud Entonces cuando nosotros Partimos Que la alimentación Es fundamental Y que nosotros Partimos también Que el hambre cero Que es un objetivo Del desarrollo sostenible Actual Representa La seguridad alimentaria La autonomía alimentaria Aquí en el Pacífico Nosotros estuvimos En un paro Del 2017 Donde cerraron Las vías Luego vino la pandemia Donde Buenaventura Estuvo En el auge De decir Tenemos o no Seguridad alimentaria Tenemos o no Autonomía alimentaria Cuando vemos Que la autonomía alimentaria Representa Tener Claro Que podemos Producir Un pargo Un pargo Una corvina Nuestras propias Especies Como la sabaleta El camarón Muchillá Los mismos Camarones La piangua Todos estos Generan Una posibilidad No solamente De decir Es un negocio Solo para Buenaventura Es una posibilidad De estar En cualquier parte Del mundo Articulado En un proceso Nuestros tecnólogos Digamos Se especializan En articularse En qué espacio Por ejemplo A nivel investigativo Ellos Conocen mucho El manejo De laboratorios Soluciones Todo eso Son parte importante Para los profesionales Como son los profesionales Ingenieros Pesqueros Ingenieros Ambientales Ingenieros En producción Acuícola También Nuestros Egresados Están activos Por ejemplo Para la UNAP Que es una La autoridad De acuicultura Y pesca Donde ellos Se encargan En todo el proceso De levantamiento De las estadísticas De las especies O sea Tienen claridad De la importancia Del recurso La importancia De tener Datos Biométricos Por ejemplo Saber las tallas En los pesos Tienen experiencia También En conocer La parte Reproductiva De la especie Tener claro Cuando está A nivel En qué Nivel Reproductivo Está Y eso Les permite Dar recomendaciones Y decir No se puede Pescar Tallas Que estén En estos pesos Porque estos No han alcanzado Su madurez Y al no alcanzar La madurez Eso implica Que no vamos A tener Reproducción Que por eso Se crea Digamos Legalmente Las vedas Las vedas Tienen objeto De que Los camarones En una Determinada fecha Que se reproducen No se puede Capturarlos Para que Sirga el proceso Esa parte De entender Ese proceso Hace que Nuestros estudiantes En los diferentes Espacios Donde están Tengan la claridad Y la importancia De una fase Fisiológica De una especie Y eso Digamos Que es un conocimiento Que en cualquiera Llámese en China Llámese Ellos lo pueden Desempeñar Y lo pueden hacer La otra parte También es tener Claridad Sobre el aspecto Nutricional Por ejemplo Las especies marinas Requieren de laboratorios Específicos Que son de alimento vivo Mientras que Las especies continentales Desde que son pequeños Apenas eclosionan Se pueden alimentar Con alimento artificial Tener claridad De eso Les permite Colaborar O apoyar Al profesional En la estructuración De proyectos Productivos Las recomendaciones Que se pueden hacer Entonces Digamos que Tienen una Formación Integral En este sentido Técnico Pero también En un sentido Ético Porque Nosotros Necesitamos Tener conciencia De que estos recursos Que aparentemente Podrían Durar mucho tiempo Realmente No es así Nosotros tenemos Que tener conciencia De que hay que Mejorar Y ser mucho más Sostenibles Y sustentables Con nuestros recursos Naturales Y nuestros recursos Hidrobiológicos Esa es una buena pregunta Ahora que se habla Tanto de la sustentabilidad En el caso Del mar La sobreexplotación Pone en peligro Por sí mismo La persistencia Cierto De los En este caso De los peces Pero tiene otros factores Para el caso De los De las hábitats Marinas Que es la contaminación Incluso cosas Que no mencionamos Pero los conflictos Mundiales Las guerras En el mundo Tantos Barcos Que son Utilizados Para la guerra Y explosiones Y cosas de esas Tendrían que afectar Muchísimo El medio marino Cierto Pero Frente a la producción Acuícola Profesora Cómo se maneja Y cómo es la relación Con el tema De la sustentabilidad La producción Por sí misma Es limpia O también tiene Sus riesgos Todos los sistemas De producción En general Tienen procesos Éticos O bioéticos En el sentido De que hay Una responsabilidad Por parte De los productores De manejar De una manera Consciente El uso De productos Y esa es Un reto Digamos Que se tiene En este sentido Hoy en día Tenemos muchos Así como nos dio La pandemia A los seres humanos También hay muchos Virus Por ejemplo Tenemos actualmente Un virus En las tilapias Un virus En los salmones Estuvo El pacífico Fue Una época De florecimiento De la camarónicultura Antes del año 2000 Pero posterior Al ataque De un virus Pues desapareció Casi todo El sistema De producción Y pues nos ha tardado Muchos años En tratar De lograr El mejoramiento Genético De las especies Para solventar Y sopesar Estos procesos Que son Retos Para la acuicultura Pero pues La pesca Tampoco está Libre De estas situaciones Digamos Que la pesca Actualmente Dado Las economías Ilícitas Tenemos Contaminaciones Por Derivados Del petróleo Contaminaciones Por metales Pesados Los microplásticos Entonces Muchos De esos Productos Entran A nuestros Peces Pues si se Contaminan Entonces Es un compromiso De que Los A nivel Político Y ministerios De que Que tengamos Como una Concienciación Al respecto Del manejo De nuestros Recursos Pero también Que nosotros Debemos tener La oportunidad De aportar Con ese Conocimiento Que tenemos A la solución De problemas Como esos Por ejemplo La parte De los Microplásticos Hace La necesidad Que no solamente Se controle Diciendo No pesque Estas especies Sino que también Se regule Mucho La producción Del plástico Porque El plástico No solo Que se produce Aquí Sino que se produce A nivel Del mundo Entero Porque eso El mar Está llevando A través De las corrientes Es tanto Así que existe Ya una Isla De plástico Y Eso está Generando Tanto Para los Peces Y otras Especies Hidrobiológicas De consumo Para Como las De no Consumo Como Aves Tortugas Y otros Que están Siendo Afectados Y de cierta Manera Impidiendo Que el sistema Trófico Funcione Normalmente Entonces La sostenibilidad La sustentabilidad Ya sea De forma De extracción En este caso O de forma Productivo Requiere Requiere Mucha Responsabilidad De todos Los actores En construir Políticas Realmente Que favorezcan Estos procesos Y una De esas Es por ejemplo Voy a poner De ejemplo Ecuador Es un país Muy pequeño Pero sin embargo La acuicultura Ha prosperado Muchísimo Allá Al igual Que ha regulado Mucho Su pesca Debido a que Tienen un ministerio De acuicultura Y pesca En cambio Nosotros en Colombia Todavía tenemos Un ministerio Solamente de agricultura Que abarca Con viceministerios Algunas Líneas De producción Pero no tenemos Por ejemplo El viceministro De acuicultura Y pesca Solo existe La autoridad Y pues eso Hace parte De las políticas Que si se tiene Que hacer Digamos Desde lo local Sustentar Esta necesidad De mejorar Ese problema Es señal Para quedarme Con ese último dato De las muchas cosas Importantes Que ha dicho usted Que en Colombia Profesora No se le ha dado Desde el punto De vista De la planeación Y de la visión De estado El lugar Que otras Sociedades Le han dado A todo el potencial De la agricultura Es así Ahora bien Entonces cuando usted Nos menciona Todo esto Que tiene que ver Con la salud La sustentabilidad De la actividad pesquera Y del riesgo Que viven los ecosistemas Entonces estamos pensando Que no se trata Ahora solamente De la seguridad alimentaria No es un asunto Solamente De la cantidad Del producto disponible Sino también De cómo la calidad A la hora de procesarlo Es así profesora Y la agricultura Tendría mucho que aportar Por supuesto Y pues digamos Que en este sentido La agricultura Sobre todo La agricultura local Debido a que las especies Son nuevas Que están entrando En los procesos productivos Algunas Como tenemos El bargo Lunarejo Y estas Que se están haciendo Estudios No están tan expuestas A agentes Sanitarios Eso hace Que sea mucho Más saludable Este tipo De alimentos Que otras especies Por ejemplo Que se están cultivando En Asia Porque Asia Ha dinamizado El mercado Por ejemplo De la especie La basa Que casi la tenemos Ya en todos Nuestros supermercados Pero que realmente No hay un control O una garantía De que nos digan Que esos productos Que vienen de allá Realmente cumplen Con los requerimientos Sanitarios Cuando se introdujeron Y para nosotros También una garantía En sus componentes Internos Porque no El consumidor No va a hacer Los análisis Pero eso es una Política Del gobierno Corroborar Y verificar Esos procesos Y otra parte Importante También es que Si se requiere Más fomento En este sentido Profesora Estamos llegando Al final De nuestro programa Diálogos de Ciudad Y entonces Antes del cierre Vamos a contarle A nuestros televidentes En que otros lugares De Colombia Además de lo que Ocurre acá en Buenaventura Con la oferta De la universidad Hay experiencias Y potencialidades Grandes Para la acuicultura ¿Cuáles son Como los referentes A nivel de Colombia El estudiante Que cursa estudios Acá En la Universidad Del Pacífico ¿Dónde más Encuentra experiencias De acuicultura Que sean Como referentes Para nuestro Medio colombiano? Bueno Tenemos universidades Que digamos Han impulsado El proceso Y el fortalecimiento De la acuicultura Continental En algunos espacios Como es en la parte De Nariño Tenemos a la Universidad De Nariño Que ha generado Los profesionales En acuicultura Y los cuales Han enfocado mucho La producción De la trucha Nuestros estudiantes Nuestros estudiantes Digamos Tienen el conocimiento De la parte técnica De la alimentación Y todo esto Para fortalecer Tenemos Una experiencia Que es Llamativa Que es como Los resguardos Indígenas Del Cauca Donde tenemos Un egresado Que tiene su Trabaja activamente En la empresa Productora De trucha Y que actualmente Ellos ya tienen Todo el sistema Productivo Y el aporte De él Fundamental Fue que Como parte Del conocimiento Aparendió La parte De balancear Las dietas Y el aprovechamiento De ciertos Subproductos En el diseño De la alimentación Y que Digamos A ciertas fases De la trucha La trucha Es una especie Muy exigente En composición Nutricional Pero cuando ellos Llegan a la fase De engorde Su requerimiento No es tan alto Entonces se puede Suplir Con algunos Productos Y esa Fue la investigación Que la hicieron Con un estudiante De maestría De la universidad Del Cauca Y pues actualmente Ellos en su Resguardo indígena Tienen un sistema Productivo Que ha dado Muchos resultados Y ahí tenemos Más egresados Que siguen Trabajando En el sistema Y es importante Resaltar Que este aspecto Ha competido Mucho Con otras Economías Y eso ayudó A fortalecer Esta economía Legal Que ha dado Empleo No solamente A la gente Local Sino que también Vienen desde afuera A trabajar allí Otras regiones Importantes Son la costa Atlántica Donde tenemos Se tiene un centro De investigación Como CENIACUA Y la universidad De Córdoba Donde actualmente Los profesionales También requieren En la participación De los tecnólogos En los diferentes Procesos Del desarrollo Del cultivo De la acuicultura Que hay A nivel marino Y a nivel continental Entonces Como ya vamos A cerrar Nuestro programa Profesora Contémosle A nuestros Televidentes A los que se Interesen En estudiar Acuicultura En qué campos Cuáles son Como los medios Más comunes En que al día De hoy Se puede Desempeñar Un egresado De acuicultura De la universidad Del pacífico Para que nuestros Televidentes Se hagan una idea Bien Si nosotros Revisamos Aquí Propiamente Sin salirnos De buena aventura Hay un campo Que ellos Actualmente Han fortalecido Mucho Y es El procesamiento Post cosecha O sea Se han generado Competencias Para diversificar El producto Como tal A través De nuggets Otras Presentaciones Que favorecen El consumo En los niños Y todo esto Y pues muchos De nuestros Egresados Se han articulado Con las pesqueras O sea Y generan Otro Valor agregado A estos productos Y esto es una De las competencias También que se está Fortaleciendo Otra competencia Que se está Fortaleciendo mucho Es el emprendimiento Porque ya Ni en Buenaventura Ni en ninguna parte La posibilidad De tener empleo Ya no es Una Una necesidad Que podemos Generarla Sino Generar Emprendimiento Y en ese sentido No solamente Se habla Del componente De producir Alimento Sino también De los peces Ornamentales Esa línea Ha dado Muchos resultados Tenemos Egresados Trabajando en ello Ya en peces Ornamentales Y otro Fortalecimiento Clave Es la Acuicultura Urbana O sea El diseño Del aprovechamiento De los sistemas Innovadores Sostenibles Como sistema Recirculatorio Acuapónico Biofloc Que ellos Ven dentro De la malla Y hacen sus prácticas El sistema De recirculación Ha dado Muchos resultados Tanto así Que pueden Aprovechar Una terraza Pueden aprovechar Un sótano Para producir Las especies Como la tilapia Por ejemplo Y los peces Ornamentales Tanto nativos Como foráneos Se pueden producir Y tienen Un buen valor Y un mercado Muy aceptable A nivel nacional Pues profesora A usted Muchas gracias Esperamos Tener con nosotros Más adelante Estudiantes Que nos muestren Esas experiencias Ojalá con sus Trabajos ya Muy avanzados Y bueno Continuar pues Pendiente de todo Lo que se deriva De la actividad De la agricultura A usted Muchísimas gracias Muchas gracias Jerzaín A nuestros televidentes Igual les agradecemos Y les invitamos A continuar Con la programación Del canal Yuvarta Televisión Yuvarta Televisión